Música La experiencia ha sido espectacular La verdad que se estaba gestionando El venir con la dirigencia Y bueno, nos avisaron ya Que veníamos definitivo el fin de semana Pasado Y ordenamos todo Ajustamos la planificación que teníamos Y nos vinimos El lunes por el día y al martes A quedarnos definitivamente hasta el día de hoy El recibimiento acá ha sido Muy bueno, muy bueno Nos han recibido pero de forma espectacular Hemos tenido todas Las instalaciones a disposición nuestra Y las hemos aprovechado También de la mejor forma posible Entonces creo que los jugadores que se están Integrando al plantel todos Van a aportar En lo de cada uno Creo que la experiencia que tienen algunos va a ser muy importante Porque este es un plantel joven Terminamos el campeonato pasado Prácticamente solo con jugadores de casa La mayoría Entonces la experiencia que van a entregar Quienes se integren al plantel Va a ser muy importante Sí, sin duda Te repito La experiencia va a ser importante Aparte de No solo que dan experiencia Sino que son jugadores que están totalmente activos Y que van a aportar mucho a este grupo También con la calidad que tiene cada uno de ellos Así que no Creo que estamos formando un buen grupo Y tenemos la ilusión de realizar un buen campeonato ¡Vamos ya, Navar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya, Navar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya, Navar! ¡Vamos, vamos! ¡No, no!